Yo lo soy y no me compadezcas que esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata nosotros los cholos no pedimos nada pues faltando todo, todo nos alcanza déjame en la puna vivir a mis anchas trepar por los cerros detrás de mis caras parando la tierra, tejiendo unos ponchos pastando mis llamas y echar a los vientos la voz de mi queda dices que soy triste, que quieres que haga no dicen ustedes que el cholos sin alma y que es como piedra sin voz sin palabra y llora por dentro sin mostrar las lágrimas acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte por oro y por plata no hubo un tal pizarro que mató a Tahuapa tras muchas promesas bonitas y falsas entonces que quieres, que quieres que haga que te ponga alegre como día de fiesta mientras mis hermanos doblan las espaldas por cuatro centavos que el patrón les paga quieres que me ría mientras mis hermanos son bestias de carga llevando riquezas que otros se guardan quieres que la risa me ensanche la cara mientras mis hermanos viven en las montañas como topos escarba y escarba mientras se enriquecen los que no trabajan quieres que me alegre mientras mis hermanas van a casas de ricos lo mismo que esclavas, yo lo soy y no me compadezcas déjame en la puna vivir a mis anchas trepar por los cerros detrás de mis cabras arando la tierra, tejiendo unos ponchos pastando mis llamas y echar a los vientos la voz de mi quena déjame tranquilo que aquí la montaña me ofrece sus piedras acaso más blandas que esas condolencias que tú me regalas yo lo soy y no me compadezcas los eventos Calabas ...